Y no exigirá. Otoño 2024. LRP 977. FM Líder. Somos Orgullosamente Radio. Estamos en contacto en esta mañana con José Vega de Red Solidaria. Bueno, hace 20 meses aproximadamente charlábamos con una de las integrantes también de la red. Hablando de, bueno, se largó en forma anticipada el frío, frío cero. Los chicos están trabajando y mucho para las personas que por ahí necesitan de una mano. De los yacabuquenses que, bueno, tan solidarios somos cada vez que hablamos. Eso lo resaltamos, ¿no? Es así, José. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por el ratito. La verdad que, como decía, ¿no? El frío se adelantó. Este clima que estamos teniendo y, bueno, hay necesidades. Sí, sí, sí. Tal cual. La verdad, como bien vos contabas al principio, ¿no? Hace un mes, más o menos, arrancamos con la campaña frío cero 20-24. Y, bueno, estamos tratando de acompañar a todas las familias que más las necesitan. Son muchas las familias de bajas oportunidades que, bueno, que están sufriendo mucho el frío y, bueno, tratamos de generar ese compromiso en la comunidad para que puedan acompañar también. ¿Qué están necesitando? Bueno, el tejetón, ¿cómo funcionó? Y imagino, bueno, como bien decís, vos, yo decía al arranque, ¿no? Chacabuco es solidario, pero por ahí lo hemos hablado en otras oportunidades. El que ayuda por ahí termina siendo el mismo, ¿no? Y a veces también al que ayuda en algún momento también se le corta, porque la situación económica compleja hoy la estamos soportando todos, ¿no? Sí, sin duda, hasta el cual, como bien vos decís, tenemos una ciudad que es muy solidaria, muy comprometida y, de hecho, un compromiso sostenido a lo largo del tiempo. Un poco. Nosotros estamos avanzando ya con, bueno, ya pudimos realizar dos oportunidades en el tejetón, que bueno, el tejetón consiste, para quienes no lo conocen, en reunir a todas las personas que quieran dar una mano, en tejer el cuadradito de 20 por 20, eso después se ensamblan y se arman las frazadas. Llegamos hasta el momento, creo que casi 30 frazadas compartidas, una frazada por día, prácticamente en este mes que arrancamos la campaña. Por otro lado, estamos acompañando también mucho a las familias con las garrafas, que la verdad que, bueno, no están para nada baratas y muchas de las familias, las mismas garrafas que usan para cocinar y las que usan para calerfeccionarse, y después, obviamente, le duran muy poco. Y después estamos también con el tema de las estufas eléctricas, que bueno, que por suerte, entre lunes y ayer, recibimos de dos empresas amigas, 22 estufas. La verdad que nada, muy contentos porque, bueno, porque sabemos que es un alivio, que es una ayuda para las familias. De hecho, ayer uno de los papás que se llevó una estufa, bueno, nos agradecía y nos contaba que cuando llegó uno de los hijos de los nenitos, se plantó al lado de la estufa y, bueno, no se movía ahí. Así que entendemos que, bueno, que esto, ¿no? Esto de generar compromiso y que la comunidad acompañe en el más mínimo detalle a otras personas, a otras familias, le puede transformar la vida, aunque sea por un rato. Seguro. Bueno, es un alivio hasta que te llegue el recibo de la energía, ¿no? Sí, sin duda, porque, bueno, esto que vos decías al principio, ¿no? El tema de la situación económica no es para nada agradable siempre, ¿no? Lamentablemente, los sectores que más lo necesitan son quienes más lo terminan sufriendo. Y hoy en día me agarra, Rafael, te sale 15.000 pesos y la boleta de la luz, que podés llegar a venir entre 50, 60, 70, 80. Y es así, de hecho, yo no soy testigo, hace un poquito de tiempo me vino 100.000 pesos de luz, una locura. Entonces, eso es algo que hoy nos atravesa a todos. Lo que respecta a la entrega, decís, de mantas, un número de 30, pero esto sigue, ¿no? Porque, bueno, muy bien decís, el frío recién comienza. ¿Cómo va a ser la gente para ayudar a aquel que tiene por ahí lana, que le quedó lana, si no sabe tejer, y, bueno, quiere colaborar con lana? A mí se me había ocurrido, le pregunté, en ese momento charlamos con Alaceli Fernández, la última nota, por ahí te quedó algún puló a ver que no lo usás, ¿no? Que lo dejaste de usar, que es de lana, y por ahí se puede, puede desarmar la persona, o tal vez, no sé si ustedes lo aceptan de algún modo también como para utilizar la lana, ¿no? Sí, claro, la lana la verdad que está muy cara y se hace muy difícil conseguirla. Por suerte, hemos recibido algunas donaciones, tenemos un grupo de tejedoras, que son 25 o 30 tejedoras, que son unas fenómenas, y se ponen, se ponen la 10 siempre. Y sí, tal cual, nosotros, todo lo que sea pulóbre o algo que tenga lana, que esté en buen estado y podamos reutilizarlo, viene o árduro porque suma para las asadas, para las mantas, para las familias. Y también, otra de las cuestiones, quien no sepa tejer puede sumarse tranquilamente a compartir un máster, a hacer cualquier actividad que necesitemos para lo que es la campaña de frío cero. O aprender, porque dicen que no es tan difícil, ¿no? Hacer lo que es con una aguja, no sé. ¿Hay varones que también se suman o no hay alguien que aprendan? Sí, 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 hay varones que se suman, por suerte, y bueno, que han aprendido, que saben también, son lo particular. No lo sé, después de tantos años, no sé, pero bueno, no todavía. Pero dicen que sabe que no es difícil, digamos, agarrarle la mano. Para nada, exactamente, tener paciencia, agarrar la mano y ya poder sumarte a la iniciativa. De esa forma o también de la forma que cada uno pueda. Ayer justamente charlamos con dos personas de Cáritas de la parroquia San Cielo de Labrador, están visitando una familia, que este dato también por ahí es importante compartir. Es decir, en dos de las puertas que tiene la familia, una del frente y otra que del patio, no tiene vidrios, estamos tratando de conseguir los vidrios para que puedan tenerlos y, bueno, ya se los acompaño con mantas, con fazadas y demás, pero bueno, es importante también compartir eso porque por ahí puede aparecer alguien que quiera donarlos, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver en Chacabuco gente en la calle, ¿no?, durmiendo. Y en las últimas horas había aparecido alguien, no sé qué situación, si es de acá, no es de acá. Imagino que ustedes también han intervenido, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, que como vos decís, Gustavo, generalmente las personas que están en situaciones de calle en Chacabuco son transitorias. ¿Qué quiero decir? Son personas que vienen de otros lugares, suelen quedarse algunas noches en la terminada estación de colectivo o en algún otro lado, que obviamente enseguida la comunidad se alarma, llama y, bueno, y ahí va la sociedad a acompañarnos, pero generalmente no son ciudadanos propios de acá de Chacabuco. Generalmente. Hay algunas excepciones que sí lo son y, de hecho, en lo particular, esta persona que, bueno, que ha circulado una foto, que este sábado se lo ha visto en la casa y demás, es una persona que está en Chacabuco hace tiempo, que, lógicamente, necesita ayuda, ¿sí? Y también lo importante es entender esto, que como sociedad, como oficino, podemos acompañar ciertas cosas, nuestras ciertas cosas tienen que estar el Estado acompañando. Sabemos y entendemos que, bueno, que el desarrollo social se ha acercado en su momento y que ha intentado acompañar, pero también entendemos, y lo ha hecho como lo han hecho todas las gestiones, que han estado a lo largo, por lo menos, de que nosotros estamos en Chacabuco, como quiero decir. Pero también entendemos que, si usamos las mismas herramientas y obtenemos los mismos resultados, es posible pensar que, para tener un resultado diferente, tengamos que usar herramientas diferentes. Entonces, a esta persona que está en situación de calle ya hace varias semanas, o que momentáneamente a veces pasa su noche en la calle, se han implementado esas herramientas que generalmente se usan para las personas que puedan estar en la calle. Bueno, evidentemente no ha funcionado. Sería lógico pensar que tenemos que hacer algo diferente. Entonces, bueno, eso también es bueno de replantearnos como comunidad y, bueno, sobre todo la herramienta que puede transformar a largo plazo ahí. No quiero ahondar más en el tema porque te noto pausado para no decir tal vez algo que tenés ganas de decir y por ahí suene mal o que alguien, ¿no? Hay mucha gente susceptible, y más con este tema, con estos temas, ¿no? Así que no voy a ahondar más sobre el mismo, digamos, pero sí la ayuda. Creo que también las personas en esa situación se ponen en estos lugares para visibilizar un poco más, porque por ahí es donde lo vemos todos y donde todos queremos ayudar y todos preguntamos qué pasa, ¿no? Que no está presente el Estado o quienes tienen que dar soluciones respecto a una persona de esas características, ¿no? Y por eso tal vez es el lugar que, imagino que se adrede, ¿no? La ubicación a veces de la gente que está en la calle de donde se ubica, ¿no? En pleno centro de la ciudad, en un lugar ahí. Bueno, es imposible no verla, ¿no? Yo creo que te agradecemos el cuidado que siempre nos ha gustado, pero también nosotros no tenemos problema en compartir lo que realmente creemos y pensamos, si creemos y pensamos que para que todos tomemos dimensión también, ¿no? Si vemos a una persona en situación de calle, hay que llamar, hay que llamar para ir a acompañar. Si la temperatura baja de los 3 grados en una noche muy fría, esa persona que duerme en la calle puede correr el riesgo de morir por hipotermen. Es así, está estudiado y es así. Entonces, nosotros, que un poco desgraciadamente están en nuestra cultura, como que no nos anticipamos hasta que las cosas pasan, quizás muchas veces no nos replanteamos la gravedad de las cosas hasta que pasan. Y, sinceramente, nosotros queremos que no pase nada grave con una persona que pueda estar circunstancial o no circunstancialmente en la calle para después no tener que lamentarnos como sociedad. Entonces, en este sentido, lo que compartimos al principio, si estamos usando las herramientas que siempre generalmente se usan ante las personas en situación de calle y evidentemente no están funcionando, bueno, sería lógico pensar que tenemos que ser más creativos y pensar en herramientas diferentes, porque referimos nosotros que alguien quizás se nos pueda enojar si se quiere o que su susceptibilidad pueda estar herida y no estar lamentando como sociedad que una persona pueda llegar a fallecer porque pasa la noche en la calle. ¿Viste? Es como que esto, ¿no? Sí, la dicotomía. Se entiende. Pero en realidad es la verdad, tiene que ser así. Pero bueno, a veces como que no estamos todos de acuerdo en algo que deberíamos estar, que sería de manual, digamos, ¿no? Pero bueno, veremos esto si en algún momento termina cambiando y las soluciones sean del modo que deberían llegar. Por suerte no son tantos, ¿no? No, no, no. Y como decíamos, en nuestra ciudad están ustedes lo otro, que está dentro de la casa, que tal vez no sale a la calle, no se visibiliza tanto, pero tienen más necesidades que por ahí que se visibiliza y por ahí llega el tipo de ayuda, ¿no? Porque a veces también, como vos decías, la misma estufa, la misma garrafa que utilizan para cocinar, después la sacan para ponerla en la estufa y vale una garrafa, como decías, 15.000 pesos y le puede durar menos de una semana y donde de chico, bueno, y ni hablar del plato caliente de comida y bueno, y todo lo que a diario una familia necesita y más en estos momentos complejos, complicados, económicos que tiene el país, más que en otras oportunidades, me parece a mí particularmente. José, ¿cómo podemos ayudar? En el tema alimentos están afuera de, vi algunos carritos fuera de los supermercados, ¿la gente está colaborando con eso? Sí, el tema de mercadería, bueno, lo mismo, estamos recibiendo para acompañar a los comedores y a las familias, nosotros vamos compartiendo todas las semanas, tenemos varios pedidos de mercadería y bueno, tratamos de acercarles y obviamente de generar este compromiso en la comunidad. Estamos llevando adelante los changuitos solidarios que están en los super, como bien vos compartías, y cualquier persona, cualquier vecino que quiera colaborar y vaya a alguno de los super y vea el changuito con el cartel de changuito solidario, bueno, antes de irse del super puede comprar algo más para dejarlo ahí en el changuito y espero que después se lo podamos compartir a quienes lo necesitan. Pero sí, sí, por suerte la gente viene colaborando, pero bueno, como vos también compartías, Gustavo, hoy es una realidad que nos cuesta todo. Seguro. En realidad que duele, no sé quién decía, parece una frase hecha, pero es la verdad. La verdad que a mí este tipo de nota, por un lado me gusta hacerla, porque sé que ustedes están para dar una solución, no me gustaría, no deberíamos hacerla, si viviríamos un poco mejor cada uno. Y a veces también me encantaría poder ayudar uno mismo, ayudar más de lo que por ahí lo hace. Uno lo hace en silencio hasta donde puede, pero estamos viendo cosas complejas y complicadas. Bueno, a mí me han tocado timbre, hacía muchísimo tiempo en casa, gente con mamá con un changuito, pidiéndote algo para comer, digamos. Entonces eso realmente duele, ¿no? Y más si tal vez no tenés en ese momento, no podés ayudar. Es una situación complicada y lo hablen. Por el otro lado lo que hacen ustedes, que la gente responde, porque bueno, hay una institución detrás con prestigio, que saben que lo que donan llega. Eso es lo importante. Porque algunos aprovechan también la situación y la oportunidad para llegar al vecino solidario y tal vez ni siquiera lo necesiten, después ven en las redes gente vendiendo mercadería. Así que hay de todo. Por eso hay que ayudar a través de la red solidaria. Nosotros te agradecemos como siempre, Gustavo, y esto mismo que vos decís, y lo vamos a decir hasta alcanzantes, los medios son realmente fundamentales para transformar la realidad y vos bien la utilizás. Hablando de frases, el otro día compartimos una frase, esa frase no tan conocida que dice que los pobres no tienen voz. Nosotros pensamos diferente en qué punto. No que los pobres no tienen voz, sino que los pobres no tienen cámara y micrófono. Y nosotros que quizás tenemos la posibilidad de un ratito de tele, o una nota en una radio, o una columna en un diario, bueno, tenemos que saber utilizar ese ratito para que esos pobres que sí tienen voz, bueno, puedan ser escuchados. Entonces, nada, es de esa forma que nosotros te agradecemos a vos que utilices tan bien esta herramienta de comunicación y para nosotros no sería posible si no crees que nos enseñan a comunicar siempre. Es nuestro deber. Te mando un abrazo, bueno, y a disposición como siempre. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Que tengas buen día. Chau, chau. Las cuentas no te dan. Los números te abrujan.